...de una estrategia que no sabemos si fue adrede o no por parte en este caso de Shakira, la cantante que nombró dos marcas en el medio de su canción. Lo cierto es que si en algún momento intentaba denostarlas, porque parecían menos que otras, de hecho las comparaba con otras marcas que podrían ser más premium, parece que las ha favorecido y mucho, miren. Al lanzar a su mega éxito con una canción dedicada a despotricar contra Gerard Piqué y Clara Chía, salieron informes de especialistas para analizar qué sucedió corporativamente con las estrategias de las firmas mencionadas en el hit. La comparación peyorativa de dos marcas y modelos que están al alcance de todos, con dos que son de alta gama y casi impagables, abrió un gran arco para el marketing. Las dos empresas que fueron tratadas con algo de desprecio se subieron al éxito de la canción de la colombiana y explotaron al máximo sus modelos. Tuvieron una gran lectura, una buena estrategia comunicacional, con canales claros y lenguajes impecables para el público al que apuntan. Midieron riesgos, manejaron tiempos y hasta usaron el humor para gestionar su reputación. Lejos de encontrar un problema en esos comentarios peyorativos, hallaron la beta perfecta para ganar posicionamiento, estar en boca de todos, viralizarse en redes sociales y lo más importante para una compañía, aumentar la demanda de sus clientes.